Bueno, pero yo lo conocí cuando era niño. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Fernando. Buenos días y buenos días a toda la gente que nos ve en su casa. Y pues acá, iniciando el año con muchas fuerzas... No han parado ustedes, ¿verdad? Han seguido... Yo te he visto trabajar... Así es, hemos tenido... En el Congreso Federal trabajaron hasta casi el 20, ¿no? Así es, que fue cuando aprobamos el presupuesto de Egresos de la Federación, donde, por supuesto, Puebla fue uno de los estados más beneficiados con la asignación de estos recursos. Y de manera histórica, los diputados, todos los diputados poblanos, sin importar los colores de los partidos, trabajamos para que el Estado de Puebla tuviera más recursos y de esa manera el gobernador del Estado siga transformando Puebla como lo está haciendo. Que hemos sido testigos que en tan poco tiempo ha realizado más obras de infraestructura que no pudo realizar el anterior gobierno del Estado. Puebla atrajo, pues, la inversión de la planta de Audi, cuando en la anterior administración perdimos la inversión, que en ese sentido, en el ramo automotriz, la Fuerza Bahía ni va a ser en Puebla, se fue para otro Estado de la República. Para Cuat. Así es, son acciones que están posicionando a Puebla y a los poblanos en un lugar donde nos tenemos que sentir muy orgullosos de ser poblanos, porque en México cuando se habla de Puebla, se está hablando de trabajo, y sin un humo de trabajo, y eso se lo vemos a nuestro gobernador. Y también quiero desearles a toda la gente que estamos iniciando este año, que este año 2013 sea de muchos éxitos, de prosperidad, de buenos deseos, pero también principalmente de salud, porque habiendo salud, pues, hay todo. Que todas las metas que se han planteado se cumplan, que se cumplan en compañía de su familia, de sus hijos, de sus padres, que la convivencia familiar sea una actividad preponderante en cada una de nuestras metas en este 2013. Es momento también de reflexionar lo bueno que ocurrió en el 2012, pero también lo malo para ir superando esas dificultades y esas etapas que en algún momento no pudimos cumplir para poder establecer como meta el cumplimiento de esos objetivos. Y por otro lado, pues también invitarlos este día, lunes 7 de enero a las 5 de la tarde, quiero invitarlos a que nos acompañen, a toda la gente que vive en San Pedro de Chonula, que nos acompañe al Zócalo de San Pedro de Chonula, ya que vamos a llevar a cabo un evento con motivo del Día de Reyes, donde entregaremos juguetes a todos los niños y todas las niñas que nos hagan favor de asistir acompañados de sus papás, porque queremos que se lleven una sonrisa a su casa a todos los niños de San Pedro de Chonula. ¿En dónde vas a los cita? En el Zócalo de Chonula, a las 5 de la tarde, Fernando. Esperamos que vayan todos los cholutecas, haremos lo propio también en otros municipios, en su momento publicitaremos esos eventos durante la semana en cada uno de los municipios que integran el Distrito 10, pero queremos hacer ahorita el primer evento en el Zócalo de San Pedro de Chonula. ¿Qué es la cabecera? Así es, la cabecera distrital. Así es, de donde yo soy, donde tengo mucho aprecio, pero también va a haber ahí una megapantalla, un domo donde entran 300 niños al mismo tiempo a presenciar películas en tercera dimensión, por supuesto, pues alusivas a las fiestas. Niños y niñas, si quieren conocer a los Reyes Magos, vayan, allá van a estar, nos hicieron ahí favor de quedarse otro ratito para que se tomen una foto y compartan con todos nosotros este gran momento cuyo único objetivo es que no pase desapercibido en los niños esta tradición y que no pierdan la ilusión de recibir en estas fechas a los Reyes Magos. Oye, pues en el próximo lunes estoy seguro que muchas familias cholutecas van a estar ahí, precisamente recibiendo la presencia de los Reyes Magos, ¿no? Así es, y ojalá la gente que quiera participar en la organización de este evento, pues también esté invitada. Nos vemos ahí a partir de las 4 de la tarde, este día lunes, pues para que nos puedan ayudar y se involucren con esta actividad que estamos teniendo en beneficio de la niñez choluteca. Oye, y bueno, hablando también de tus representados en Chorula, ¿cómo vienen las cosas del presupuesto federal? ¿Qué debemos esperar para el próximo año? Más obras de infraestructura, bueno, pues hay algunas que ya están programadas, también mucho recurso llegó... Los diputados federales van a tener ingresos en los recursos, digo, parte de las negociaciones que hicieron, las bolsas. Así es, en su momento nosotros señalamos algunas obras que se tendrían que realizar en algunos de nuestros distritos y, bueno, pues encontramos eco también en el señor gobernador, quien participó de manera conjunta en la elaboración de esto y, bueno, fue como pudimos sacar adelante el presupuesto de egresos de la federación. Fue un año muy activo, seguramente ya no había habido legislaturas como estas con tanta actividad, con tanto trabajo, aprobamos la reforma laboral, que beneficia a los trabajadores y a los patrones, le da certeza a los trabajadores. También aprobamos la reforma educativa, donde ya se van a someter a las evaluaciones para mejorar la calidad educativa a los maestros, ya van a ser evaluaciones obligatorias. Sabemos que nuestros maestros están bien preparados y que no tienen ningún inconveniente en someterse a esas pruebas o por eso que, pues para que los niños tuvieran certeza de que sus maestros, como lo están, son los más preparados, bueno, pues se someteran a estas pruebas. La ley de contabilidad gubernamental, que transparenta no solamente la asignación de recursos, sino el ejercicio de este gasto que realizan los municipios y los estados, y que eso le da garantía a los ciudadanos de que sus recursos, de que sus impuestos están siendo aplicados de manera correcta. Son reformas que han beneficiado los mexicanos también. Pues, Julio, ¿nos encontramos entonces el próximo lunes? El lunes a las 5 en el Zócalo de Cholula para que los niños se vayan con una sonrisa a su casa y con un juguete y conozcan a los de mis manos. Muchas gracias en un momento de julio. Julio Lorenzi, invitado federal por Cholula. El distrito de Cholula, el distrito 10. Así es. Oye, pues muchísimas gracias por venir a invitar al público y por supuesto estoy seguro que muchos te van a acompañar. Gracias a ti, Fernando, y gracias a ustedes por ver. Muy buenos días. Vamos a un resumen de lo más importante que le hemos informado esta mañana.